Desde Turquía han reportado recientemente una fuerte explosión en uno de los almacenes de grano en el puerto de Derins, que deja a 10 personas con lesiones. Según el alcalde de la localidad, el epicentro de los hechos fue el área de carga y descarga, donde resultaron dañados 13 de los 16 elevadores del grano. Al parecer, según los reportantes de Turquía, la negligencia es la posible causa del siniestro. La madrugada de este 7 de agosto, el sistema de defensa aérea deflegado en la provincia de Caluga ha derribado un dron, informó el gobernador de dicha región rusa, Vladislav Shazpa. En las últimas horas, desde el Ministerio de Defensa de Ucrania detienen a una femenina en relación con un supuesto complot para eliminar a Zelensky, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. El Servicio de Inteligencia Ucraniano dice que detuvo a la informante rusa que estaba preparando acciones aéreas rusas en la región de Nikolaiv durante la visita del presidente de Ucrania. La presunta informante, en víspera del reciente viaje del presidente de Ucrania a la región de Nikolaiv, estaba recopilando información sobre la visita planificada, dijo el organismo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo en la región a finales de julio. La SBU dijo en un comunicado que la presunta conspiradora trató de establecer la hora y la lista de ubicaciones y la ruta aproximada del jefe del estado en el territorio de la región. Sin embargo, los agentes obtuvieron información sobre las actividades de la sospechosa y adoptaron medidas de seguridad adicionales. Al monitorear las comunicaciones de la mujer, la SBU estableció que ella también tenía la tarea de identificar la ubicación de los sistemas de guerra electrónica y almacenes de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la investigación, la accionante era residente de Ochakov y ex vendedora de una tienda militar en el territorio de las unidades militares de la región. Supuestamente habría viajado al territorio del distrito y filmó las ubicaciones de los objetivos ucranianos. Hasta la hora que estamos grabando el video, la mujer no había sido identificada por el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Vamos a dar un viraje por África, especialmente cómo se encuentra la situación en Níger, que como todos ustedes saben, el 31 de julio del 2020-2023 se produjo a través de los líderes del Grupo de Estado en Níger la disposición del presidente Mohamed Balsom. Se sabe en las últimas horas que el gobierno rebelde dio la orden de cerrar el espacio aéreo del país africano en respuesta al ultimátum realizado por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, conocida como la CDAO, que advertía una posible intervención militar. Dos países del entorno tienen sus tropas preparadas para entrar en Níger y va más allá al afirmar que una potencia extranjera, término con el que suelen referirse a Francia, está lista para atacar el país en coordinación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Y según algunas declaraciones que se han entregado en medio de la reunión de Rusia-África en Moscú, los países africanos se hicieron sentir respecto a los lineamientos que por muchos años han tenido que soportar incluyendo la colonización, el mandato o que reban sus recursos y que a cambio solo le den las migajas. Nuestros predecesores nos han enseñado que el esclavo es un clavo que no es capaz de asumir su rebeldía, merece vivir en su lamento, líderes que cantan el son del imperialismo, siendo tratados como sus ministros y tratados como hombres que no respetan los derechos humanos. Estar aquí hablando no es suficiente para nosotros y es vergonzoso. Incluso exigen respeto y tratos igualitarios entre países africanos y el resto del mundo y buscar acuerdos que permitan el desarrollo de esos países. Respecto al ultimátum emitido por la CDAO, las autoridades rebeldes señalaron que la advertencia de este organismo conlleva a una base de intervención militar con texto en el que se inscribe la decisión de cerrar su espacio aéreo. En el último comunicado han dicho lo siguiente, el gobierno interino, de cara a la causa de una intervención que se ha vuelto más clara mediante la preparación de países vecinos, el espacio aéreo de Níger está cerrado a partir de este domingo 6 de agosto para todas las aeronaves hasta próximo aviso. Asentaron las fuerzas rebeldes en un pronunciamiento recogido por la agencia de noticias AFP. Además, según Sputnik, el canal de televisión Al Ravilla, los golpistas en Níger afirmaron que un estado extranjero estaba preparando una invasión en su territorio sin especificar de qué actor internacional se trata. Además, en las últimas semanas varios presidentes del continente de África han expresado su apoyo al nuevo gobierno de Níger. Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger han creado un frente de respaldo antiimperialista tras el derrocamiento de Mohamed Basom, aliado del gobierno de Francia. En las últimas horas, Washington y varios países, así mismo como Bruselas, han advertido con utilizar medidas de fuerza para restablecer el orden pidiendo la restitución del presidente de puesto. Y a estas lanzas se une la CDAO, que no descarta una intervención militar imponiendo sanciones financieras contra este país, medida que apoya al gobierno del norte y que podría conllevar una hembruna en el país rebelde a los intereses de Francia. Nigeria cortó el suministro eléctrico a Níger. Italia ha dicho que un ataque contra Níger se percibiría como una acción de colonización. Cualquier intento de violación del espacio aéreo nacional será objeto de una respuesta enérgica e instantánea. Líderes de Malí, Burkina Faso, Guinea y Argelia han dicho que un ataque contra el nuevo gobierno de Níger sería un ataque contra todos, respondiendo a Francia sus intenciones. Son 15 los estados africanos que conforman este bloque distinguido como la CDAO, Burkina Faso, Benin, Liberia, Togo, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Malí, Senegal, Guinea y Guinea Bissau. Además de los países miembros de la mencionada comunidad económica, diversos estados de Europa se han sumado a la suspensión de apoyos a Níger y evacuaron a sus ciudadanos presentes en el territorio del país africano en conflicto. Desde Níger han tomado las medidas necesarias como prohibir la exportación de oro y uranio a Francia y esto es algo totalmente grave para las aspiraciones del gobierno de Emmanuel Macron, pues su país depende del uranio para mantener en funcionamiento sus plantas nucleares con el uranio de Níger, que son las que producen el 70% de la electricidad del país europeo. Y mientras desde el norte y Francia piden el restablecimiento del presidente Basso, allí en Níger, sus ciudadanos siguen en las calles respaldando al nuevo gobierno y exigen la salida de Francia y que se acabe la colonización. Y que es el comienzo de la lucha por la independencia y por eso también como ustedes conocen desde el gobierno de Níger, han pedido el apoyo del grupo primado ruso, conocido como los Wagner, para ayudar a la estabilización del orden en este país. Según los reportes de medios occidentales, los ciudadanos están apoyando el levantamiento contra Occidente y expresan su descontento contra el presidente de puesto Basso. En referencia, según Eduardo Salaña, codirector del orden mundial, una serie de años de represión y reducción de las libertades de los ciudadanos han ocasionado este letargo en la población, algo que ha causado este motivo de tomar este rumbo. En este orden, la tendencia de los países del Sahén es alejarse de Occidente e ir acercándose a Moscú, situación que aprovecha obviamente el Kremlin para ganar influencia y que lo hace a través del grupo Wagner, a quienes ya se les ha sido pedido a su presencia en territorio de Níger. Es de acotar que los Wagner no operan en Níger, pero sí en países vecinos donde controlan los recursos y exponen a operar contra las amigas yihadistas, mismo pretexto que utiliza Francia y el norte para justificar bases militares en este país. La Junta Militar que gobierna Níger declaró que según informaciones concordantes de las que dispone actualmente, una nación estaría preparando sus fuerzas para atacar el país en coordinación con la comunidad económica de los estados de África Occidental, la CDAO y grupos de manifestos, informó este lunes la agencia nigeriana ANP. Según el gobierno rebelde, el Consejo Nacional de Salvaguarda informó a la opinión pública nacional e internacional de que las informaciones concordantes de las que dispone actualmente indicarían que una fuerza potencia extranjera prepara a que a Níger y a su pueblo en coordinación con la CDAO reza el comunicado de los militares nigerinos. Además, la Junta advirtió las supuestas partes involucradas que cualquier injerencia militar en asuntos internos de Níger tendría desastrosas consecuencias para la seguridad de la subregión, su estabilidad y la unidad de su comunidad. En cualquier caso, dice el gobierno, las fuerzas armadas de Níger y todas las fuerzas de defensa y seguridad respaldadas por el apoyo incabrentable del pueblo estarían dispuestas para defender la integridad del territorio y el honor de nuestro pueblo, remarcó el actual gobierno de Níger en el último comunicado.